Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo se analiza? ¿Qué conclusiones se sacan ahora que estás un poco más frío, no? Porque me imagino que había mucha ilusión en lo que pasó allí en Lucerna. Sí, había mucha ilusión, o sea, un trabajo de cuatro años buscando esta competición que venía, que eran los Juegos Olímpicos. Ya el año pasado había sido un golpe duro no clasificar, porque sabíamos que era la clasificación más importante. La de este año siempre es mucho más complicada porque, únicamente, los países que clasifican en este último repechaje, después en los Juegos Olímpicos, hacen medalla o son finalistas, entonces el nivel es muy alto. Y bueno, el análisis, si bien pasó hace muy poco, no hay muchos cuestionamientos de nada que hayamos hecho mal, sino que se dio lo mejor, entrenamos de manera excelente, tuvimos todo el apoyo de todos los que teníamos que tener, entrenadores, asociación, enal, secretaria de deporte, nuestras familias, en todo. O sea, tuvimos todo al alcance de la mano, no se pudo dar porque los otros fueron mejores, nuestro nivel no alcanzó, y bueno, nada más que eso, no hay mucho más para evaluar. Bien. ¿Qué fue lo primero que se dijeron con Ariel al bajarse del bote y saber que no iban a poder estar allí en Río? ¿Qué fue lo que pasó? No, no en especial, apenas terminó la regata, el mismo arriba del bote, ¿no? Porque siempre te quedás un rato arriba del bote, aflojando y remando un poco para recuperarte. Enseguida hablamos de que, bueno, habíamos sobremarchado a un ritmo que no era nuestro ritmo normal, pero bueno, era lo necesario para estar en regata, habíamos salido a buscar eso, a forzar un poco en la salida, que era donde nos estábamos quedando un poquito atrás, eso lo habíamos visto en las regatas preliminares, ¿no? Que los botes más fuertes estaban saliendo un poco más fuertes que nosotros, y probamos de hacer eso, de hacer una salida más agresiva y mantenernos en regata, lo cual nos salió, pero bueno, después de la mitad de la regata, llegando ya a los 1.500 metros, nuestro ritmo era demasiado alto para lo que podíamos sostener, y empezamos a caer un poco y los demás los sostuvieron, y bueno, ahí estuvo la diferencia, así que hablamos un poco de eso, de que habíamos hecho lo que nos propusimos, pero el nivel de los demás había sido mejor, y nada más que eso, no es que nos sentamos a decirnos cosas en especial, sino que hablamos más cosas técnicas de la regata. Está bien, me parece bárbaro. Respecto de la actuación de los botes, los cuatro botes argentinos, que hicieron final A en búsqueda de la clasificación olímpica, pero ninguno pudo alcanzar el objetivo, ¿cómo los viste? O si el nivel realmente de los que lograron clasificar estaba por encima de lo que hoy podían dar los botes argentinos, sin menospreciar, por supuesto, el trabajo de cada uno de los deportistas que representó al país, ¿no? No, mirá, el rendimiento de los botes argentinos fue muy bueno. Todos los botes estuvieron en la pelea, ningún bote descolgado, sino que todos los botes llegaron a la final con cierta posibilidad de clasificar, eso no se había dado nunca. Lo que pasó fue, un poco lo que te expliqué en la primera pregunta, que es un nivel muy alto el que hay en este último Prolímpico. Es muy probable que los botes que clasificaron ahora consigan grandes resultados, por ejemplo, en el doble, en nuestra categoría, en Noruega, que ganó, hizo el mismo tiempo que el fin de semana siguiente a esta clasificación hubo una Copa del Mundo en el mismo lugar, en Lucerna, que es donde compitió Brian. Hizo el mismo tiempo, con las mismas condiciones, que Croacia, que son los campeones del mundo, y los muy probables campeones olímpicos. Entonces estamos hablando de un bote que seguramente va a pelear una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es muy alto el nivel. Y así en los demás botes también, en el 4-5, en el 2-5, en el masculino, y en el 2-5 femenino. En las tres categorías también hubo botes de gran nivel que seguramente van a tener grandes resultados en Río. Y bueno, el problema nuestro fue que así, este nivel que tuvimos ahora es el que tendríamos que haber tenido en el Mundial del año pasado, porque seguramente hubiésemos clasificado o hubiésemos estado en un mucho mejor nivel del que tuvimos. Y una vez que estás clasificado en el año anterior, este año puedes trabajar mucho más tranquilo. Ahora es como que no tenés ningún margen de error. Y bueno, corres el riesgo que pase lo que pasó, que haya botes muy, muy, muy fuertes que consigan la plaza porque andan mejor que vos. Claro, sí, sí, seguro. Y lo veníamos hablando incluso en la previa, que la chance estaba, pero era muy complejo el panorama que se presentaba y sobre todo porque habría que ver cómo llegaban también a esas regatas ustedes y el resto. No depende solamente del trabajo que hagan ustedes y eso ha quedado evidenciado a través de los resultados. Ustedes hicieron todo lo que tenían que hacer y bueno, como pasa a veces en el deporte, eso solo no alcanza por sí mismo para lograr el objetivo puntualmente. ¿Les movilizó algo? ¿Les representó algo? ¿Lo que se habló en la previa del Preolímpico de Lucerna mediáticamente de la carta que se publicó en Clarín, de la nota que se publicó en Clarín en realidad de un periodista criticando seriamente la caída en el remo argentino? ¿Eso juega en la cabeza o lo leyeron, lo vieron, porque me consta que así fue y no le dieron mayor importancia? Sí, mirá, no se le dio mucha importancia. Un día nos despertamos, estábamos entrando en Francia y bueno, salió el tema de que estaba esa nota. Encima un periodista que nosotros conocemos muy bien que nos ha hecho muchas notas y que creíamos que conocía un poco más profundamente sobre el tema y no que iba a hablar tan superficialmente y sin informarse mejor, ¿no? O no sé si sin informarse, capaz que fue voluntariamente, porque es un periodista que sabe y las cosas que dijo muchas no son ciertas o no son tan reales o la mirada que plantea es muy parcial. Entonces, yo por mi parte ya estoy grande y ya tengo bastante experiencia en el deporte, sé cómo son algunos periodistas y no le di ni cinco de importancia. Por ahí hay otros que les molestó un poco más, que tenían ganas de hacer algún descargo o algo. Por ahí los más grandes le aconsejamos que se olviden, que no se metan, porque lo que buscaba la nota esa era el objetivo de crear esa discordia, ¿no? Claro. Y menos en esa posición que estábamos, ya pocas semanas de competir, no tenía importancia. Pero yo te hablo de mí, personalmente no me movió absolutamente nada. Un poco me causó un poco de gracia que haya gente que tenga ganas de, no sé, de tener, de hacerse más conocido o de tener cierta repercusión sacando cosas así cuando no son verdaderas. Sí, a mí más allá de que lo que piense, lo que piensa y que utilice algunos elementos que por ahí no están atados a la verdad plenamente, era el momento, ¿no? Porque ustedes estaban próximos a competir. La última publicala después y si no se dan las plazas hace un análisis, pero realmente el momento me parece que no era el adecuado, sobre todo porque esto podía pasar de que le cayera mal a alguno. Seguramente los que querían hacer el descargo son los más jóvenes, que son más reactivos en ese sentido, pero bueno, me alegro que ustedes los hayan frenado porque responderles, darle demasiada entidad a este tipo de situaciones. ¿Qué te planteas ahora, Cristian, después de este objetivo grande, muy grande, que no se puede alcanzar? Bueno, ¿dónde va la cabeza ahora, no? Porque hay que buscar nuevos objetivos y empezar a dejar de lado este que no se pudo obtener, ¿no? Sí, mira, lo más importante para mí ahora es descansar, no remar por un tiempo largo, estoy hablando de mucho más largo de lo máximo que he parado en mi carrera, dos, tres meses sin remar, por lo menos, fueron cuatro años y te diría que hasta ocho años casi seguidos sin aflojarles, sin tomar vacaciones, sin tomar descanso, bueno, todo apuntando a lo que fue Londres y de Londres apuntando a estos juegos que eran muy importantes y un objetivo bastante alto para nosotros. Y bueno, como no se pudo dar, ahora tratar de descansar, de llevar el cuerpo a un nivel mínimo de entrenamiento, a lo peor que he estado en mis últimos diez años como para después arrancar con todas las ganas de nuevo. Yo quiero seguir, por ahora, o sea, por lo menos ahora, si me preguntás, mi objetivo es seguir hasta los próximos Juegos Olímpicos, después obviamente son cuatro años, es mucho tiempo, hay que ver qué va pasando, pero hoy por hoy no tengo ganas de dar el brazo a torcer, porque no creo que mi nivel sea para retirarme así, sin conseguir un objetivo como ir a un Juego Olímpico y tratar de volver a estar en una final, creo que lo puedo hacer, y bueno, me quiero demostrar a mí mismo más que nada de que lo que hice en Londres lo puedo repetir, ahora no se pudo, pero para los próximos cuatro años voy a hacer lo imposible para volver a conseguirlo. Así que bueno, descansar, y cuando arranque, arrancar con todas las ganas y ir año a año viendo cómo está el panorama y qué me depara el futuro para llegar a ese objetivo. Bueno, me alegro escucharlo, la verdad que es muy grato escucharte optimista después de esta situación y saber que todavía tenés objetivos grandes porque has cambiado literalmente al deporte, al remo en Mar del Plata, a través de tus logros deportivos se ha empezado a mirar el remo con otro sentido, claramente, hoy tenés la suerte también de que tu hermano tiene la posibilidad de ir a un Juego Olímpico también, y seguir un poco lo que vos iniciaste en este camino para Mar del Plata, y está buenísimo que así suceda, ojalá se pueda preparar todo para Tokio 2020 y tenerte allí nuevamente como representante nacional y de Mar del Plata, claramente. Gracias por el tiempo Cristian, por el análisis, y bueno, a descansar un poco, que bien merecido te lo tenés. No, bueno, gracias a vos Rodrigo, sobre todo por, por todos estos años de, de acompañarnos, de, de siempre estar difundiendo sobre el deporte nuestro, y sobre todo por, bueno, en lo contrario a lo que hablamos recién, por estar siempre bien informado, y, y siempre tirar con, con la mejor onda, así que bueno, un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, hasta luego.